bienvenidos al playlist de hoy un tiempo entre dios y tú en el que puedes despojarte de todas sus cargas y disfrutar el momento de intimidad con nuestro dios les invito a este momento a que puedan comunicarse este momento especial con dios en el cual su espíritu santo va a bajar también les invito a que dejen sus cargas a un lado y que nos concentremos en alabarle solamente a él él es digno de gloria y honra temprano yo te buscaré de madrugada yo me acercaré a ti mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder mi socorro ha sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostendido otro diestra me ha sostendido mi alma está pegada a ti mi alma está pegada a ti mi alma está pegada a ti temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes él Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostendido Oh tu diestra me ha sostendido Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostendido Oh tu diestra me ha sostendido Miestra me ha sostendido Así es Señor Si estamos en tus manos nada nos puede pasar Señor Gracias porque estás de nuestro lado Estamos confiados Señor Que en tu presencia En tus manos nada nos puede pasar Señor Señor te pido que tu Espíritu Santo Pueda descender en este momento Que pueda llenarnos Señor Y que cambie todo lo que está mal A nuestro alrededor Señor 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 pido una unción especial Señor Sobre cada una de nuestras vidas La atmósfera cambiando está Lo Espíritu está aquí Es evidente Es evidente tu mover Tu Espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu Espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu Espíritu está aquí Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He vendido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve La atmósfera cambiando está La atmósfera cambiando está Tu Espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu Espíritu está aquí Tu Espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu Espíritu está aquí 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 Así es Señor, tu voluntad se haga Así como del cielo en la tierra Señor Pero es milagroso Señor Porque tú haces milagros en nuestras vidas Hoy lo declaramos Señor, en este momento Milagroso, abres camino Cubres promesas, luces tinieblas Y Dios, así eres tú Así eres tú Milagroso, abres camino Cubres promesas, luces tinieblas Y Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cubres promesas, luces tinieblas Y Dios, así eres tú Así eres tú Aunque no vemos el camino Señor No vemos esa luz al final del túnel Señor Tú estás con nosotros No nos dejas No nos dejas Señor Somos tus hijos En ti confiamos Señor El único Dios verdadero Señor sin ti no somos nada Aquí estamos Padre Elevando nuestro cántico Te pido que ores En mi vida Señor Que pueda descender tu Espíritu Santo Que mueva Y que quite piezas Señor Tu voluntad se hará en este momento Señor Quizás no lo entendemos Pero Él está ahí Pero Él está ahí Esta canción Esta alabanza Ministra Porque habla vida Es de tener fe Y de creer lo que estamos cantando Lo que estamos diciendo Que aunque no te veamos Está sobrando Señor Es lo que vamos a decir En este momento Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre está Siempre está Siempre está Siempre está Siempre está Sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Milagroso, abres camino Cumbres, promesas, luz en ti tierra Mi Dios, así eres tú Así eres tú Milagroso, abres camino Cumbres, promesas, luz en ti tierra Mi Dios, así eres tú 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 Gracias Padre Porque así eres tú Señor Dios de verdad y Dios de misericordia Señor Gracias Padre por este momento Te lavamos y te exaltamos Señor Te entregamos este día en tus manos Y sé que orarás para bien en la vida que ahora nosotros Señor Yo lo declaro Confío y creo en tu palabra Señor Gracias En el nombre de Jesús Amén Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Amén Amén